Hola mis queridos amigos, nuevamente su tutor Luis Milán Reyes Good morning, good afternoon or good evening So whenever you are watching this video And today I'm going to talk about the School Supplies Actions 1 Vamos a hablar acerca de las acciones de los útiles escolares Es decir, ¿qué hacemos con los útiles escolares? Recuerden, what can we do with? What can we do with? ¿Qué podemos hacer con? What can we do with? ¿Qué podemos hacer con? Bueno, vamos ahora con, miren, explain the class So necesito que ustedes miren muy bien la imagen y se imaginen ¿Qué está pasando? Digan conmigo, explain the class ¿Qué creen ustedes que sea explain the class? Pues muy bien, explain the class on the board Miren, explicar la clase en el tablero Es muy importante que se concentre en este video Porque gracias a él vamos a poder hacer el juego de matching Matching the phrases Vamos a emparejar las frases Explain the class Explica la clase on the board Explica la clase en el tablero Vamos con la siguiente que es Sharpen my pencils Sharpen my pencils ¿Qué será sharpen my pencils? Sharpen my pencils Muy bien Sacarle punta a mis lápices Y este se llama sharpener Remember Sharpener 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 Que es el sacapuntas Muy bien Sharpen my pencils with my sharpener Sacarle punta a mis lápices Make a drawing Make a drawing ¿Qué será make a drawing? Recuerden repetir Make a drawing Muy bien Make a drawing Make a drawing Es hacer un dibujo Make a drawing with my pencil Hacer un dibujo Sería la conversación así What can you do with your pencil? ¿Qué puedes hacer con tu lápiz? What can you do with your pencil? ¿Qué puedes hacer con tu lápiz? I can draw a drawing Or I can make a drawing Yo puedo hacer un dibujo Bueno, vamos con el siguiente Que es el write the notes Write the notes ¿Qué será write the notes? Write the notes Vamos a ver Muy bien Write the notes Escribir las notas Write the notes Escribir las notas On my notebook Remember that Remember that The notebook Es el cuaderno Write the notes On my notebook Escribir las notas En mi cuaderno Vamos con la siguiente Que es Sit down for the class Sit down for the class ¿Qué será sit down for the class? Vamos a ver Sit down Muy bien Sentarse Sit down for the class Sentarse para la clase Muy bien Y ahora vamos a ver Que nos traen Dice Cut the paper Cut the paper Que será cut the paper Cut the paper Muy bien Cortar el papel With my scissors Ay, acá se me olvidó decir Acá Esta es la chair Pero también tenemos El pupitre Que se llama Student's desk Student's desk Que es el pupitre Sit down for the class On my student's desk Muy bien Y aquí decimos Cut the paper Que es cortar el papel Cut the paper With my scissors Cut the paper With my scissors Cortar el papel Con mis tijeras Muy bien Y sigamos Dice Paste the posters Paste the posters Paste the posters Muy bien Pegar los afiches ¿En dónde? On the wall Dice Paste the posters On the wall Paste the posters On the wall Pegar los posters Los posters Los afiches Los posters Los afiches En la pared Y vamos a ver Que más tenemos Por aquí Save my pencils Save my pencils Que será Save my pencils Que será Save my pencils Muy bien Guardar mis lápices Mis colores Mis marcadores Y esto se llama So this is called The pencil case Save my pencils In my pencil case Muy bien Guardar mis lápices En mi cartuchera Ok Carry my books To school Carry my books To school Que será Carry my books To school Muy bien Llevar mis libros Al colegio Carry my books To school Llevar mis libros Al colegio I carry my books To school Yo llevo mis libros Al colegio In my school Bag En mi maletín In my school Bag Ok My friends Thanks for watching Thanks for watching Muchas gracias Por ver el video And I see you next session Goodbye Bye Piao 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 Gracias.